Yo, como decía Lilian, soy una trabajadora social, nací en Argentina, nacional uruguaya. Entré al mundo feminista por mujer ahora, organización que quiero muchísimo, que me enseñó y nos enseñó a pasar por el cuerpo y a tomar decisiones en forma colectiva de esto del feminismo, que a veces no es común encontrar en algunas organizaciones, también feministas, y ahora estoy en la universidad trabajando en el Departamento de Trabajo Social, investigando y tratando de incluir asuntos de género desde el trabajo social y en particular estudiando los asuntos que tienen que ver con la violencia institucionalizada al parto en nuestro país, todo esto de la violencia obstétrica, la institucionalización del parto y demás. Y acá estoy en esta mesa que tengo que ver blanca, no tengo acumulación académica en estudios afro, ¿qué hago acá? Bueno, entonces... Ay, gracias. Pero, no, sí, las cosas son por algo. Por algo. No en vano uno acepta y pasa por el cuerpo y dice que... A ver, entonces, la verdad que fue una oportunidad de tomar el tema y pensar con ustedes, bueno, con estas monstras de las organizaciones de mujeres afro que tengo al lado. Y también la idea, esta cuestión que mandó Lilian, ¿no? de que esto se llama feminismo antirracista, ¿no? O cómo hacer al feminismo antirracista. Y ahí dije, bueno, ahí sí tengo más cabida. Porque en realidad es como esto del giro, la cabeza del giro, cómo gira el búho la cabeza, que hace los 360 grados y vuelvo al mismo lugar a mirar lo mismo, pero desde otro lugar. Y yo dije, bueno, a ver, ¿qué veo yo? ¿No? ¿No? Hoy, la verdad, estudié para esta mesa. Hay pila de cosas que no voy a decir porque la compañera nos dio una clase magistral y me voy a agarrar esos momentos. Pero sí, bueno, voy a hablar más bien de lo que propone Haraway, de la cuestión situada, de lo que yo veo como mujer de clase media, universitaria, blanca en la academia. Y qué me resuenan en relación a este feminismo. Es racista, no es racista. Qué sería un feminismo académico antirracista, ¿no? Desde el lugar de la academia. Entonces, claro, yo arranqué leyendo a este colectivo feminista negro de Boston, el Kambahi River Collective, que dice que como feministas negras vemos con dolor, decía, en el 81, no sé si, y habrán diferencias entre ustedes, supongo, ¿no? Me imagino. Pero decían, y es saludable, ¿no? Decían, qué pocos esfuerzos hacen las mujeres blancas para entender y combatir su propio racismo. Lo cual requiere, entre otras cosas, que tengan algo más que una compresión superficial de la historia y cultura sobre la raza negra y de color, ¿no? En ese momento estaba mucho el tema de color. Eliminar el racismo en el movimiento de mujeres blancas es, por definición, un trabajo que han de hacer las mujeres blancas. ¿Chan? ¿No? Bueno, eso planteaban en el 81. Y yo digo, bueno, sí. Si no arrancamos con pensar nuestro racismo y trascender esta cuestión. Ay, no, yo no discrimino. Sí, o sea, sí, es verdad. Hay una parte de esto que es parar y decir, guau, a ver, en este último informe que hice, la verdad que me olvidé, sí, no tuve, o sea, hay algo fuerte de esto y yo lo recibo y por eso estoy acá, pero por otra parte yo necesito interacción, pensar con otras, yo, todas, o sea, esto para que crezca intercambio, visualización de las experiencias de las otras, porque si no, por ejemplo, eso, ¿no? Después voy a volver sobre este tema. Yo pediría, me imaginaba también más cantidad de grupos de mujeres afro, eso, que no nos dejen solas tampoco con esto, a las blancas, porque, entonces, asumí tu racismo, no me colocaste acá, bueno, ¿cómo hacemos estas cosas? Y un poco voy a colocar algunas preguntas al final, acá yo, en el Departamento de Trabajo Social, vamos a pensar de una producción de conocimiento que sientas propio, que sientas propio, que sientan propio, ¿no? Esta cosa, ¿no? Me definen desde afuera. O sea, necesitamos nichos de conocimiento, porque, y vamos a hablar ahora, voy a hablar un poco más de la interseccionalidad, ¿qué es eso? Yo todavía estoy tratando de entender, porque todos entendemos, ¿sí? Las estructuras, las múltiples, y que, bueno, pero eso, ¿cómo se traduce después? Estoy trabajando en esto, y les cuento en lo que estoy trabajando, ¿cómo hago? Yo tenía esa expectativa para la charla de hoy, vamos a ver. Bueno, entonces, y agradezco a Virginia Gadola, una estudiante que tuvo que hacer una tesis sobre políticas hacia mujeres afro, porque, y le pedí permiso, tomé algunas partecitas de su tesis. Ahorro todo lo que Alicia explicó, de Angela Davis, de todo, bla, 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 está increíble, y ella lo explicó y lo nutrió mucho mejor de lo que yo podría haber hecho, pero voy a tomar desde esta frase de la Gloria Hull, ¿no? Todas las mujeres son blancas, todos los negros son varones, y nosotras somos valientes, ¿no? Entonces, a partir de todo este movimiento que trajo, esto que planteaba antes, comienza a generarse uno de estos conceptos teóricos que más se ha utilizado para tratar de comprender y de generar políticas para este tipo de colectivos que es la Kimberly Williams con la interseccionalidad, ¿no? Y ella decía, ¿no? El feminismo contemporáneo, por un lado, y todos los discursos y movimientos antirracistas, por otro, han fracasado a la hora de entender cómo intersecciona el racismo y el sexismo. Ella estudia la situación de mujeres en Estados Unidos, negras, víctimas de violencia doméstica y de violación, ¿no? Entonces, ella se mete ahí, estudia y dice, claro, es radicalmente distinto esto. Por ejemplo, las mujeres negras no llamaban a la policía pidiendo ayuda porque los maridos, bla, 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 porque para ella la policía no significaba lo mismo que una mujer blanca en situación de violencia, ¿no? Eso, como otros ejemplos, y empezó a ver que, bueno, acá hay un meollo que no puede ni entenderse el tema porque la interseccionalidad, yo lo que entendí, lo que ella plantea, en este caso tiene dos cuestiones. Una, para entender el problema, hay cosas que intersectan y crean situaciones que son o son o explicables teniendo en cuenta las múltiples discriminaciones que las originan y son cosas diferentes, no aditivas, no se pueden entender de forma aditiva. Y, por otra parte, también para pensar las respuestas a eso. No pueden haber respuestas solo desde las cuestiones de género, igual es para todas, por lo menos en ese momento en Estados Unidos para esas mujeres habría que pensar acá. No pueden haber tampoco solo situaciones pensadas desde el antirracismo, ¿no? Bueno, entonces ella crea esta cuestión que fue muy utilizada, es muy interesada, interseccionalidad, pero yo capaz que de ignorante, no creo que sea tan de ignorante, creo que más hablamos de lo que es y menos la ponemos en acción y le ponemos carne. Entonces también era otra expectativa para pensar acá. Entonces, y ella dice, como para terminar, el antirracismo no se pregunta por las implicaciones del patriarcado, el antirracismo marcha por allá, racismo, racismo. Y entonces, ¿qué pasa? Este antirracismo redunda en que se reproduzca la subordinación de las mujeres, dice la Kimberley. Por ejemplo, cuando las comunidades afro, otra cosa que veían, ¿y por qué no se estudia esta situación de las mujeres afro y la violencia doméstica y las comunidades afro se resistían? Porque iba a llevar una guetización, iba a llevar una estigmatización, y es muy complicado eso. Yo a veces, se me ocurren preguntas interesantes, no, y no las quiero responder por los usos políticos complicados que pueden llegar a llevar. A veces es verdad que uno tiene que pedir, no todas las preguntas, es complicado, yo entiendo esto que plantea, ¿no? Se estudia entonces, imagínate cómo puede llegar a ser noticia la violencia de las mujeres afro, los negros o no, o sea, claro, es verdad. Digo, no es para simplificar esto, ¿no? O sea, esta resistencia de los colectivos afro, es decir, no, este tipo de investigaciones, estos números van a llevar a la estigmatización, es de escuchar también, porque sabemos que estamos en un mundo racista, entonces, bueno, yo no lo desestimo tan fácilmente y estigmatizante, ¿no? Bueno, a ver la interseccionalidad si entendemos un poco más. Este sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas, y explican las que saben, ¿no? Bueno, se transciende el enfoque aditivo, ¿no? ¿Qué hace? Hace el énfasis lo aditivo en el efecto acumulativo de las distintas, entonces se supondría que, bueno, son unas cosas idealistas que en realidad, no sé si llevan a alguna parte, pero suponiendo que el patriarcado se trascendiera, bueno, solo queda para las mujeres afro la lucha antirracial, cosas, y también hay que tener en cuenta la clase, ¿no? La heteronormatividad, también otras cosas. Entonces, claro, esa mirada aditiva se trascendería con esta cuestión de la interseccionalidad, ¿no? Yo pensaba, capaz que no, pero pensaba, por ejemplo, anteayer salía la lota en la diaria de la foto que se sacaron en el Palacio Legislativo para una de las actividades de la conmemoración del mes de la ofrodescendencia, ¿no? Y una de las mujeres que estaba ahí decía, ¿no? Porque hablando del acoso sexual cotidiano, vos hablabas del racial, pero ella decía también del sexual, que está interseccionado con el racial, porque ella decía... Interseccionalidad clarísima, ahí está en la interseccionalidad clarísima. O sea, esa cosa de la erótica, la caliente... Exactamente, ella decía, para la gente las negras somos siempre putas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es una creencia, no? En este caso la interseccionalidad la estamos pensando como para analizar una creencia, no sé si tiene... Pero, ¿cómo explicamos esto? Seguramente tiene que ver con la violación sistemática a la que fueron sometidas las mujeres esclavizadas. Y más cosas, bueno. Las propias mujeres... Bueno, después lo hablamos. No, pero yo no tengo problema en el intercambio, porque me puse a pensar y empecé a buscar. Hay para todo. Negros y negras son como más calientes, una creencia. Pero ¿por qué se transforman en putas las negras, no en calientes? Hay algo de... Pero también debe... Tiene que ver con la violación que se hacía en el momento de la esclavitud y cómo la veían las propias mujeres de esos hombres que violaban... A las otras. A las otras, claro. O sea que es un vínculo de las propias mujeres. Entonces, algo de la interseccionalidad también explica como este tipo de creencias. También el capitalismo, ¿no? Que tú, en la colonia, ¿no? Ahí iniciando el capitalismo también fue muy explicativo de todas estas cosas. O sea, la funcionalidad de la racionalización en el auge del capitalismo, ¿no? Dicen los marxistas, no hubiera sido posible que yo... Bueno, dicen esto. Y lo fundan en trabajos históricos, Marx, etc. No hubiera sido posible el desarrollo del capitalismo tal cual lo conocemos si no hubiera habido esa impresionante acumulación de capital que hubo en Europa, ¿sí? En esos siglos y fundamentado a partir de la esclavitud de la colonia, del robo también, ¿no? De todas las colonias, ¿no? Pero volviendo entonces a la cuestión, ¿no? Esta cuestión de la esclavitud también, ¿no? En Uruguay, en el 1846, es recién cuando se... Recién pero mucho antes que Brasil, no estábamos tan mal en eso, pero la esclavitud se abole, ¿cómo se dice? Se abolió. Ahí va, abolición. Pero los esclavizados se vieron obligados a competir en situación de desventaja. En ese momento, tú, sos libre. Hay una película que está buenísima que es Manderling, no sé si la vieron, de Lars von Trier, que muestra increíble eso de un día para otro. Vos toda la vida viviste acá de esclavizado, espantoso o menos espantoso, depende. Pero hoy sos libre para afuera. O sea, ¿qué haces en ese momento, no? O sea, miren esa película, es dura, pero está buenísima para entender qué es la libertad. ¿Qué es la libertad? Si ayer era esclava, ¿qué es la libertad hoy? Pero bueno. Entonces, acá nunca se recibió ningún tipo de apoyo por parte del Estado en el proceso de adaptación. Entonces, ¿qué le quedaba a la gente ex esclava, no? Le quedaba a los cuarteles, la escala inferior de la industria, las casas de los antiguos amos, ¿no? Como trabajo doméstico, ¿no? Y bueno, un poco lo que traía Alicia recién era, hasta hoy, ¿no? Se arrastran estas secuelas porque no había una reparación. No había, ¿no? No había una reparación, una cuestión del Estado de decir, bueno, está, abolición de esclavitud, pero ¿cómo se repara todo esto? Y acá tenemos, ¿no? Ella hablaba, mirá, en mujeres y varones, ¿no? De mayores de 24 años, el 45% de los hombres afro y el 42% de las mujeres alcanzaron primaria como máximo nivel educativo. Casi la mitad. Completa e incompleta. No solamente la mitad. Ahí está. Frente al 34% si lo comparás con la población general del Uruguay. Mirando la otra punta, las que asisten a los establecimientos de enseñanza superior, solo un 10,6% asiste de población afro, frente a un 23,1% de población no afro. Más que lo dobla, ¿no? Entonces, también, ella planteaba recién los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 14% de las mujeres afro no tienen trabajo contra el 6,6% del resto. Bueno, en la noticia esta de la diaria que les comentaba, Susana Andrade, la diputada suplente por el Frente Amplio, referente del colectivo unbandista a tabaque, planteaba, Falta mucho aún por equiparar la desventaja social que sufre la población afro en Uruguay. Y entre esa población, las mujeres son doblemente discriminadas. Es lo que se llama interseccionalidad. O sea, el concepto está en la vuelta. Está hace mucho. Hay más porcentaje de gente afro bajo la línea de pobreza. Dificultad para seguir los estudios. Nuestras mujeres negras son mayormente empleadas domésticas. Les cuesta acceder al empleo cuando lo logran tienen subempleo, ¿no? En la nota aparecían anécdotas de otras mujeres dolorosas, relatos de insultos racistas, que no voy a decir, pero discriminación racial en el trabajo. Una decía, soy empleada doméstica y en el trabajo no quieren que avance. Me dicen que para qué voy a seguir estudiando si ya estoy grande. Estoy haciendo sexto de liceo y sé que tengo que tener días libres para estudiar, pero no me los dan, ¿no? Eso suavecito, ¿no? También esta estudiante que hizo la tesis hizo algunas entrevistas y comentaban. Y además hizo entrevistas a mujeres afro que ya tienen también, ¿no? Que llegaron a estudios terciarios, que están militando por la causa, que tienen un nivel de conciencia sobre su experiencia, su discriminación mayor de repente al común de la mujer afro, supongo, ¿no? Y ellas contaban la primer discriminación, lo que salía ahí, ¿no? Era en la escuela, ¿no? La brutal discriminación en la escuela. Y fue lo primero que sintieron como, opa, acá pasa algo. O sea, acá pasa algo que algo hice mal, una mancha. O sea, como una cosa no tan así de un día para otro, pero sí vivieron, ¿no? Estas mujeres, una primer marca discriminatoria fuertísima en la escuela que debe ser, no deben ser la excepción, ¿no? Para todas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Vemos esto. En el país, o por lo menos hoy lo vemos desde acá, hay un racismo allornado, ¿no? Mejor, todavía algunos negros no lo dejan entrar a boliche. Me lo contaba un afro el otro día, que lo echaron de un lugar. O sea, allornado y no tanto. Y bueno, ¿y qué hacemos desde la academia? ¿Qué hacemos del movimiento de mujeres, no? ¿Qué es esto hacia...? ¿Qué es esta cuestión que tira acá las jornadas de construir hacia el antirracismo? La Segato, que planteaba ella, por ejemplo, señalaba, estudiando todo el asunto de las amas de leche en Brasil, ¿no? En este artículo decía que para los románticos, ¿no? Que creían que esa cuestión tan íntima, ¿no? Entre la mito blanco y la ama de leche negra iba a generar una armonía racial, bueno, no, más allá de eso, nada que ver con eso, lo que se muestra es la del racismo y la misoginia entrelazado en un gesto psíquico único, dice, ¿no? Como todo eso, pero es misoginia y racismo. Y dice, ¿cómo ella, que se pone a estudiar a partir como de las pinturas y a tratar de recoger y no encuentra nada desde la academia, no? ¿Qué pasa en la academia brasilera? ¿Cómo no se ha estudiado este tema que es importantísimo en la historia del Brasil, no? Entonces, ella plantea que el racismo académico brasilero ha dejado fuera del análisis, por ejemplo, ese tema, ¿no? Entonces, y nos dice, cada sociedad tiene su propio racismo, tiene su forma propia de racismo. Y, entonces, ¿cuál es nuestra forma propia de racismo? ¿Y qué preguntas desde la academia no nos estamos haciendo, no? Yo estoy situada en este lugar y por eso digo, ¿qué cosas podríamos estarnos preguntando que no lo estamos haciendo? Un primer hallazgo, respondiendo a esto. La poca investigación que hay en las distintas líneas de investigación de la variable étnico-racial. Esta estudiante que hizo esto empezó a relevar y en esto que se llama el estado del arte encuentra que hay muy poco integración de esta variable en las investigaciones. O sea, para la mayoría de la academia uruguaya no se integra como necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué será esto que plantea Segato? Este racismo acostumbrado, dice ella, que hace referencia a estas prácticas de racismo irreflexivas y naturalizadas, ¿no? La acción de discriminación automática, silenciosa, hace que el racismo sea una práctica establecida, acostumbrada, naturalizada, por lo tanto se torna más dificultosa su identificación, ¿no? Podría ser por ahí también, ¿no? Un racismo invisibilizado que nos hace llevar a que étnico-racial, ¿qué? Ah, sí, estaría bueno, punto. Entonces, bueno, acá se abre un espacio de trabajo, digo yo, necesario, y bueno, ojalá que podamos lograr como algún nicho en ese sentido, ¿no? Otra cosa, ¿qué vemos en la relación entre algunos de los grupos de mujeres afro con el movimiento general y con la academia? O sea, esta relación, ¿no? No de ellas para acá ni allá para acá, esta relación. Yo le digo lo que yo veo, ¿no? Y siempre hay excepciones y cosas mejores de las que voy a decir. Sí, pero desde mis 10 años en el mundo feminista he visto muchas veces que ante demandas del grupo afro de eso, de bueno, y acá no aparece lo afro, ¿cómo se daría esto desde qué pasa con la población afro? Bueno, invisibilización, entonces que se dice, ah, sí, es legítimo, está bien que vos plantees eso, fenómeno, esa demanda es legítima, pero no hay datos, el INE no lo abrió, y no pasa más nada. Y un poquito más que eso, ¿no? Hay como a veces un rechazo corporal y una falta de respuesta a algunos reclamos, ¿no? Yo he visto como, o no se responde nada, o una cosa que yo decía, uy, estás otra vez con lo mismo. He escuchado de compañera Blanca, siempre con lo mismo, como, ay, qué densidad, no siempre, no todas, no en todos los casos, pero es algo que yo he evidenciado no una vez. Entonces, ¿no es lo mismo que experimentamos las feministas cuando vamos a espacios machistas que nos dicen eso y decimos, ay, entonces, es como de locos, ¿no? O sea, reproducimos eso para eso, que lo experimentamos en nosotras mismas en otros ámbitos. Entonces, ojo, ojo, porque digo, entonces, ¿no habría que cambiar algo en esto todo trancado, en esto que planteábamos? ¿Nos van a dejar solas con nuestro racismo a las blancas? Digo, también pienso que, porque yo ahora, no como negra, como blanca, trato de buscar otras formas a veces. Bueno, esto no viene funcionando. No me importa. Yo me estoy ocupando de mi feminismo, de cambiar el mundo. Los hombres que se ocupen, ¿por qué me tengo que ocupar yo de eso? Encima de todo mi triple y cuarta rol. Bueno, pero, ¿eso qué está produciendo? Yo estoy en esa pregunta. ¿Qué está produciendo eso? Y si yo tengo la suerte de poder ver eso, ¿no me puedo mover un poco? Yo tengo una táctica más seductora. Y digo seducción de seducción con todo, ¿no? No, no sé, no que les prometo, pero sí de mostrar, de convencer, de sensibilizar, en vez de ir al choque, ¿no? Entonces yo preguntaría si para algunos colectivos de afro no estaría bueno también salir un poco de ese lugar siempre tan reivindicativo que es recibido así por las otras, ¿no? Como que ahí hay algo. Otro asunto, un tercer problema, ella hablaba, ¿no? Fui a Costa Rica el año pasado a un congreso de sociología y me quedé helada de que por todos lados estaba el tema de colonial con una fuerza desde la categoría trabajo, el mundo del trabajo, por supuesto en el feminismo, por supuesto en los temas de pueblos originarios, pero era una cosa... Y yo decía, ¿y nosotros dónde estamos? Cuando volví lo primero que decía el grupo este con Susana, algunas tendremos un poquito de mayor, pero no está la cuestión de colonial. El Uruguay es colonial en su pensamiento hegemónico en la academia. Entonces a mí me parece que otra de las cosas que podríamos hacer es eso, estudiar un poco qué está diciendo lo de colonial en general y también, por supuesto, el feminismo de colonial, que tampoco voy a hablar, tenía algo, pero ya lo contó Alicia. Alicia, ¿cuáles son? Ayer hablamos. Ah, y ayer hablaron, perfecto. Entonces, frente a esto, ¿no? Está, bueno, Donna Haraway, lo situado, ¿no? Hay algunas pistas, ¿no? No produzco conocimiento desde una neutralidad de valores, de una objetividad, produzco conocimiento desde este lugar. Y ese lugar desde donde produzco conocimiento tiene que ser puesto en el orden de los resultados de mi investigación. Está esto. Está la cuestión que me interesa mucho de cómo lo de colonial cuestiona desde Descartes, que Descartes viene con Platón, viene, pero, esa dicotomía mente-cuerpo, ¿no? ¿Cómo nos comemos todo eso que nos lleva a qué? A las dicotomías que ya sabemos para estudiar en los temas de género, también lo afro, lo otro como inferiorizado, ¿no? Que vos decías recién. Entonces, bueno, vamos a estudiar un poco qué decían otros filósofos. Yo soy apasionada de Spinoza, un contemporáneo que le contestó a Descartes en el siglo XVII y que no se planteaba en la dicotomía mente-cuerpo, que yo siempre cuento que es una cosa que está en los libros de Descartes, ¿no? Bueno, yo estoy. Bueno, les cuento esto que es lindo. Descartes decía que, claro, que una cosa es el mundo extenso y otra cosa es el mundo del pensamiento, ¿no? Materialidad y pensamiento. Son dos atributos que entienden, ¿no? En ese momento también lo compartía Spinoza, son dos atributos de Dios. Ellos no podían, ¿cómo escapar de ese momento del tema de Dios, no? Entonces, para Descartes hay una glándula, la glándula pineal, había una glándula que era la encargada de conectar el mundo corporal con el mundo del pensamiento. Pero todo, o sea, era lo que conectaba, y te lo explica de forma, es como gracioso, pero después, o sea, todas sus, este, que fue muy importante para el método científico, ¿no? Nosotros venimos, después va, cuando fue, todo, desde ahí, en esta radicalidad, en la separación mente-cuerpo, y todas las dicotomías jerárquicas que funda, ¿no? En su momento Spinoza dijo que no, que hay una única sustancia. Sí, que son dos atributos de lo mismo. Este modo que soy, este modo que es Alicia, de mostrar su modo extensivo, su corporalidad, es en paralelo, y lo mismo si se mira desde el atributo del pensamiento, sus ideas. Hay un paralelismo entre la concatenación de ideas que ella tiene con su ser y estar en el mundo extensivo. O sea, no puedo explayarme mucho, pero siempre que puedo digo, hay que leer Volver a Spinoza, Deleuze volvió a Spinoza, de ahí Rosy Braidotti, Rosy Braidotti toma Deleuze, Deleuze toma a Spinoza. Tenemos pila de algunas teóricas del feminismo que están planteando estas cosas, ¿no? Veamos el mundo desde otro lugar que en realidad tiene sus orígenes en Spinoza. Y tiene muchas más cosas interesantes para comprender las relaciones humanas. Y bueno, y la decolonización traería esto, ¿no? Como pensar, no seguir como repitiendo lo mismo. Entonces, tenemos interseccionalidad, decolonización, conocimiento situado. Estas tres cosas. ¿Cómo hacemos con esto para teñir de antirracismo a la academia? Hay ejemplos, recién hablaba del tema de la trata. Ella lo hablaba desde la colonia, y yo digo, hoy, ¿no? Hablaba del tema de la violencia de género y yo me preguntaba, en la nueva, el proyecto de ley de violencia de género no está, me parece, la violencia racial. Porque está hasta la obstétrica, que yo no voy a creer que estuviera la obstétrica, pero no está la racial, ¿no? Entonces, la obstétrica racial, eso es lo que me interesaría después conversar, o sea, al tiempo, de cómo integrar en mi investigación lo obstétrico racial me interesaría mucho. Y bueno, esto de Suile Carnerio, ¿cuáles serían los nuevos contenidos de esto del ennegrecimiento del feminismo? ¿Cuáles son las nuevas estrategias? Esas serían mis preguntas. ¿Tenemos estos contenidos teóricos? ¿Cómo hacemos ese enganche, no? Por ahí me quedo. Bueno. Bueno, gracias. Gracias, Natalia.